Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial, mi nombre es David Caro y hoy haremos el tutorial de Eres todopoderoso, la versión clásica, la que hace Danielo Montero, me la han escrito para que pueda explicarla es un tema muy sencillo, hablaré del acompañamiento básico que estaba en la canción de ese tiempo que es muy bonito, pero también que puedes acompañarlo por un poco más rockero, con corcheas y cosas así la canción inicia con la introducción, la introducción simplemente nos quedamos en sí en este sí está solamente la introducción, son como dos compases o cuatro, la verdad no me acuerdo en este momento pero puedes nutrirlo, entonces sería traste dos, cuerda del la o puedes entrar en traste siete, cuerda de mi puedes entrar cualquiera de estos dos y te di y empieza la estrofa la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús cada uno de a cuatro tiempos único motivo único motivo para mi un re señor la entonces, sí, traste dos, cuerda del la sol, traste tres, cuerda de mi re, traste cinco cuerda de la la traste cinco, cuerda de mi entonces está la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús ahora puedes mezclar un poquito la única razón de mi yo paso todo sostenido re sol eres tú re mi la séptimo, traste siete, cuerda de mi de la perdón, re mi la como para mezclar un poquito pero eso es lo que haríamos en nuestra estrofa las notas del coro son las mismas solo que aquí el el bajista hacía tu, pi, pu, pu, pi, pu, pi, pu, pi, pu, pu, pi que es manejado de quintas si, fa sostenido, traste cuatro, cuerda de re si, fa, si, si, fa sostenido sol, re, sol, sol, re re, la, re, re, la la, mi, la, la, mi entonces, si, fa sostenido que es traste cuatro, cuerda de re sol, traste tres, cuerda de mi re, traste cinco, cuerda de la re, traste cinco, cuerda de la, como lo decíamos y la, traste siete, cuerda de re y la, traste cinco, cuerda de mi y mi, traste siete, cuerda de la entonces un, pi, do un, dumpi, tu, pi, du run, tumizi, du, punitu, tumi, tumi, tu, tu, pi, tu, pi, tu el solo pa, na, ta, no la misma armonía, el solo de la guitarra si, sol, re, la y hay un corte, pa, pa, pam porque sube tono, subimos un tono completo que haríamos, do sostenido la, mi y si, te digo las notas do sostenido traste cuatro cuerda de la, la traste cinco cuerda de mi, mi traste siete cuerda de la, si traste siete cuerda de mi y si lo hacemos con el mismo acompañamiento del audio sería simplemente serían dos sostenidos, sol sostenido el sol sostenido que es el que estamos viendo ahorita sería traste seis cuerda de re la, mi, traste siete este mi en cuerda de la mi, si, sería traste nueve cuerda de re y si, fa sostenido de fa sostenido sería traste nueve cuerda de la y al final terminamos en do sostenido también hasta que se acaba puedes jugar con la quinta la séptima la octava, quinta do sostenido, sol sostenido si, do sostenido y lo moviéndote y ahí tienes otro arreglo más bueno, este es el tema aunque parece sencillo todos los temas tienen su nivel de atención y hay que estudiar así que te animo a hacerlo recuerda que aquí es lo más difícil el cambio de tono y que tú puedas también hacerlo una última cosa puedes manejarlo ya en estos tiempos un poco más encorcheados o puedes hacerlo en muchas formas que te ayuden a traerla a la actualidad o manejarlo clásico las dos son muy válidas nos vemos en una próxima no olvides suscribirte y compartir soy Ricardo bendiciones gracias 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 por ver el video.